Las imágenes del Dalai Lama intentando besar a un niño en la boca y luego pidiéndole de broma que le chupe la lengua han causado indignación mundial que se ha convertido en tendencia y lo ha puesto en la polémica. En redes se viralizó el video del líder religioso del Tíbet junto al menor en medio de un evento budista en la India. El maestro reencarnado o gurú, título que obtiene el dirigente de la administración central tibetana y el líder espiritual del lamismo o budismo tibetano, el Dalai Lama lleva por nombre de Pila Tensi Yatso, el decimocuarto líder espiritual del Tíbet. El hombre de 87 años se observa en las imágenes juntando su frente a la de un menor de edad para posteriormente tomarlo por la barbilla y darle un beso en la boca. En el video se puede apreciar como el menor evidentemente incómodo y sorprendido retira el rostro, pero si lo anterior no fuere suficiente, el Dalai Lama posteriormente vuelve a halarlo, mientras varios usuarios de redes sociales criticaron la manera en que se comportó el líder religioso y las personas que acompañaban en el evento que reían ante la perturbadora petición del Dalai Lama a pesar de la evidente incomodidad del menor. Pero no es la primera vez que el líder tibetano tiene situaciones controvertidas, lo que ha puesto en el ojo del escarmiento público, y aquí repasamos algunos de esos momentos. En 2015, hablando del personaje que debería sucederlo en el puesto del líder tibetano, dijo que si quien asume después de él es mujer, tendría que ser muy atractiva, de lo contrario, la consideró inútil. Los casos de pederastia en la Iglesia Católica han sido siempre razón de repudio y descrédito, pero en el budismo nunca han tenido tan mala fama. Por eso, el video de dos minutos y cinco segundos en el que el Dalai Lama besa al niño en los labios y luego le pide que chupe su lengua, ha sacudido las redes sociales, generando una ola de críticas contra el líder budista. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.